Gracias por ver el video. Porque quizá también aquí como ha ganado las elecciones todo el mundo, ¿no? Pues yo digo, pues también. La noche del día 23 me quedé escuchando como decía Yolanda Díaz que iba a iniciar conversaciones para formar gobierno con todos los partidos políticos. O con alguno, no con todos, claro, con conversaciones, conversaciones. Al mismo tiempo que el Feijóo, pues también decía que iba a formar gobierno y que iba a iniciar conversaciones. Y esto era la fiesta de yo organizo conversaciones. Me daban ganas también de organizar a mí conversaciones para formar gobierno, aunque quizá no me iba a hacer mucho caso nadie. Oye, esto era como quien dice que se me ocurrió pensar, ¿no? Que maricón el último. Si maricón el último fuera una expresión aceptable, que ya ha dejado de serlo. Esto lo fue cuando yo era niño, pero no. Bueno, en todo caso, yo lo que destaco es que como ya dije, que lo dije, dije que posiblemente, lo dije el jueves, que posiblemente las elecciones las iba a ganar Sánchez y no las ha ganado, pero si las ha ganado, como todo el mundo sabe, porque lo vamos a tener otra vez. Esto me hace, me obliga a hacer extensiva la felicitación a todos los votantes del PSOE. Vosotros, votantes del PSOE, queridos, queridos, no queridos y queridas, queridos, ya estoy hasta los huevos del lenguaje inclusivo. Os vais a acordar de cuando metisteis que el voto es la urna a favor del PSOE, cuando metáis el ticket de la autovía nueva de peaje para pagar lo que quiera Pedro Sánchez con el objetivo de reunir fondos para mandárselos a la Úrsula, esos fondos, y así poder seguir, aparte de esto, teniendo todo el dinero que quiera para meterle queroseno al Falcon y para seguir yéndose al Falcon, al Festival de Benicasim y a sus fiestas privadas y a todo lo que parece ser que va a hacer. Yo no puedo lanzar, bueno sí que puedo, pero no la lanzo, no hago lanzamiento de acusación, de pucherazo, porque claro, yo no estaba allí, pero es lo que pienso, es lo que pienso, porque si ya hace cuatro años la gente estaba muy molesta con este señor y muy indignada con este señor, por todo lo que ya se sabe, no lo voy a contar yo ahora, lo único que ha hecho con las leyes absurdas que ha sacado su gobierno, que por cierto, cuando se dice que el gobierno ha hecho una ley, que acostumbrado estaremos ya a que en España no haya separación de poderes, que se ha hecho el lenguaje común, que el gobierno saca una ley, el gobierno no saca ley, la sacan las cortes, legislativo, ejecutivo y judicial, si hubiera separación de poderes en España. En todo caso, después de estos cuatro años, este hombre ha estado zarandeando y arruinando y machacando el país, ha estado destruyendo el país. Yo creo que él tiene el encargo, ya lo dije, el encargo de Soros, que le habrá dicho, oye nene, tú vete y destruye España. Y lo está haciendo. Y ahora, después de estos cuatro años, pues francamente ya no se sabe si cuando él termine va a quedar alguna España o no, entre otras cosas, porque en este momento se va a ver él en una situación un poco jodidilla, que cuando le diga el prófugo este de la fregona en la cabeza, que lo que quiere el referéndum de independencia en Cataluña sí que Sánchez quiere los votos, y si no, no. Entonces ahora Sánchez tendrá que decidir si lo hace o no lo hace y cómo lo hace. Y como no tiene escrúpulos, pues yo soy de la opinión de que lo va a hacer. Y de que con tal de seguir llevando su vida a Nuevo Rico, con todo tipo de lujos, ahí en la Moncloa, en sus palacios variopintos que tiene en el parque de Doñana, y en la Mareta, en Lanzarote y todo, y por seguir yéndose con el Falcon a donde le salgan los huevos, a hacer turismo a cuenta de todo, con tal de conseguir llevando su vida a Nuevo Rico, este que no tiene escrúpulos, este es capaz de todo. Y es capaz de destruir España. Los catalanes independentistas, que pueden serlo, porque son sus derechos constitucionales, bueno, sus derechos constitucionales no los sé si lo son, porque muy ajustada a la constitución, no es que sea la independencia de ningún territorio, puesto que ya se dice que esto es la patria común e indivisible de todos los españoles, patria común e indivisible, en fin. Pero bueno, ellos tienen esa carencia, y pueden tenerla, porque para eso estamos en una democracia, pero esa carencia lo que va a hacer, va a ser desmembrar el país de Pedro Sánchez, que ya se ha cargado la agricultura, ya se ha cargado las presas, que ya se ha cargado la economía. En este proceso de demolición controlada, programada, pensada, y con mucha estrategia, pues ahora se va a cargar también el mapa de España. El mapa de España, porque primero vendrán los catalanes, que ya lo ha avisado Rufián, ya lo ha avisado Rufián, Rufián y Gabriel Rufián. Él ha dicho o Vox o Cataluña, quiere decir que se lo van a exigir. Entonces yo creo que él va a ceder. Y cuando Cataluña tenga la independencia, entonces vendrán los vascos a la independencia de ellos, después vendrán los gallegos, después vendrán los de la Comunidad Valenciana y la Comunidad Balear también. Y así es como Pedro Sánchez habrá cumplido la orden, las instrucciones de Soros, cuando le supuestamente dijo Nene destruye España. Y aquí estamos, votándole. Y por cierto, que si hay algo que me alivia y si hay algo que me alegra de este triunfo del señor este, del traidor Pedro Sánchez, es que no haya conseguido una mierda el otro, el gallego, los cojones. Que a mí me daba miedo este porque ya sabéis lo que hizo en Galicia con la ley aquella. No hace falta que lo repita porque además no se pueden decir en público. Bueno, en público sí, pero no aquí. Esa chulería, esa prepotencia, ese salir con el micrófono y decir que lo mío son las grandes victorias, lo mío son las grandes mayorías, cuatro mayorías absolutas en Galicia. Pues que te den por culo ahora, ahora traga quina, traga quina. Lo idóneo aquí, lo idóneo habría sido que el traidor Sánchez se pegara a la hostia, que era lo que todo el mundo esperaba, y que hubiera una rebelión dentro del partido con un congreso extraordinario del PSOE y una revisión de la Secretaría General o como le llamen a eso. Eso ya no, eso ya nada. Pero en Partido Popular sí, en Partido Popular, aunque este señor gallego haya ganado las elecciones, como las ha perdido, ganándolas las ha perdido, pues a mí me parece que... Yo animo a la base del PP a que le den el pasaporte a este hombre, pero no porque haya ganado guión perdido las elecciones, sino porque es lo que es. Este señor es que no puede ser. No, ya me meto con que si el narcotráfico o no y con que si el señor dorado o no y tal. Pero es que para mí es suficiente lo que hizo en Galicia, en el inicio del 2022, con su ley de reforma de la ley general de sanidad de Galicia. Es suficiente. Y la verdad es que me alegro mucho, pero mucho, pero mucho. Me alegro mucho de que cuando salieron todos ahí como payasos, la cuadra esta mayor del PP con el González Pons y todo el mundo, disfrazados de angelitos, todos vestidos de blanco, a celebrar lo que ellos se creían que era, que iban a formar el gobierno, Isabel Díaz de Ayuso, me quito el sombrero, Isabel Díaz de Ayuso estaba allí de rojo, de rojo, y con una cara más bien de circunspección, que se dice así. Y me alegro mucho, no de eso, sino que me alegro mucho de los gritos que se escucharon de Ayuso, Ayuso, Ayuso. Y del gesto torcido, y si no era torcido, me da igual, del gallego, al ver lo que estaba pasando. Isabel Díaz de Ayuso tiene que ser la siguiente y rápida secretaria general del PP. y tiene que trabajar codo con codo con otra persona brillante, 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 buena, templada, inteligente, excelente oradora que es Cayetana Álvarez de Toledo. Estas dos mujeres tendrían que ser las que estuvieran al frente, el PP, y no el gallego. El gallego ya ha visto que que esa chulería con la que vino diciendo es que yo la mayoría absoluta, nada de nada, nada de nada. Si ponéis a Isabel Díaz de Ayuso de presidenta o de como le llamen, de secretaria general o de qué sé yo, del PP, incluso hasta le voto. Y fíjate que es difícil que haga yo eso, pero incluso hasta le voto. sí, claro, he felicitado a todo el mundo y el único partido al que no puedo felicitar es a Vox porque es el único que ha salido mal, declaradamente mal y manifiestamente mal aquí. supongo que como consecuencia de esa campaña mediática que han hecho contra ellos diciendo que son ultras y que son ultras y que son ultras y que son muy ultras. Pues, no sé, a lo mejor son ultras, pero yo no lo entiendo. yo estoy acostumbrado a que una persona la juzguen por sus obras, por sus declaraciones, por sus actitudes, por sus manifestaciones y por sus obras. Y una cosa es que no te guste si acaso vamos a decir que te obliguen a ponerte la mantilla si eres mujer para ir a misa, como se hacía en los 60 en España, ¿no? y otra cosa es que estos hombres sean ultras. Como ultras. Esto es como cuando en ese debate que hicieron Abascal le pregunta a la reina La Plancha ¿qué es para usted ser mujer? y la reina La Plancha pues en vez de decirle cromosomas XX por ejemplo como eso es la verdad científica y la verdad científica ellos se revelan con esa libertad científica pues le preguntó ¿y qué es para usted ser mujer señora Bascar? hostia qué respuesta de la reina La Plancha por Dios pues también cabría otra pregunta ¿en qué consiste ser ultra? ¿qué es ser ultra? ¿eso qué es? yo tenía no sé dónde lo tengo pero una vez estaba en Madrid con una amiga y en una tiendecita muy chiquitina de libros que yo creo que eran de segunda mano encontramos los dos o lo encontró ella un libro de José Antonio un librito muy fino José Antonio no sé si eran discursos o o qué porque que yo sepa él no dejó escrito ningún libro y en ese libro pues él decía que había que pegar había que dar duro había que sacar los puños y dar buenos puñetazos como arma política eso lo decía José Antonio eso no lo hace esta gente ni lo propone ni incita a ello que yo sepa claro claro que aquello era lo que estaba pasando entonces en aquella misma época en Berlín que estaban saliendo los camisas pardas y las SA a la calle a cascarle a todo el mundo pero estos que yo sepa no lo hacen ni he pillado yo nada por ahí ni he creído interpretar nada entonces pues nada yo me voy a quedar con esta pregunta que es el ultra y la verdad es que yo creo que es que es muy difícil es muy difícil defenderse es muy difícil defenderse de esa unanimidad mediática de todos los medios de comunicación teatro en media televisión española de los robres y de todos estos dignos empresarios en coger y decir es que este partido es homófobo es que no reconoce la violencia contra la mujer es que es así no hay quien prospere no hay quien prospere así no hay quien prospere bueno pues nada apañados estamos apañados estamos con la que nos viene encima ahora y cuando le pongan los peajes a las autopistas pues francamente habrá que ver si no si a donde porque si esas autopistas van a llevar a cataluña pues antes que peaje tendremos una frontera y si van a llevar al país vasco igual y así sucesivamente esto es lo que habéis conseguido queridos míos queridos votantes del PSOE que si que si que si que soy de izquierdas que tenéis sensibilidad de izquierdas que tengáis mentalidad de izquierdas pero hasta donde yo sabía o pensaba el ser de izquierdas o ser socialista o incluso comunista si me apuras en general en el campo del pensamiento y en el campo de la ética y en el campo de la filosofía era preocuparse por los débiles si o no si preocuparse por los desfavorecidos preocuparse por los obreros preocuparse por los proletarios no no esto ya nada esto es un aparato de poder y vosotros habéis dicho que tenéis sensibilidad de izquierdas y habéis votado al PSOE por una pose me parece a mí claro podéis hacerlo yo no lo voy a discutir porque esto sí que es un derecho constitucional pero por favor os acordáis os acordáis cuando tengáis que meter el ticket de la autovía que antes era gratuita y rasgaros el bolsillo vosotros para darle gusto al traidor este que hay ahí llevando una vida de lujo y subvencionando todos los chiringuitos imaginables pues por favor por favor acordaros no no se dice así hostia una moto se dice por favor acordaros del momento en el que hay imagen y semejanza de vuestro acto de meter el ticket en la nueva autovía para pagar lo que antes era gratis metisteis el voto en la urna a favor de la persona que ahora os va a obligar a pagar lo que antes era gratis solamente para financiar sus caprichos y su vida de lujos de lujos y su vida de lujos 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 de lujos